Qué tal, qué tal amiguitos, cómo están? Yo soy Diego Iberto de Sonido Club, de C.A. Pared Largo, a los que ya me conocen. Esta bonita tarde, tuvimos unos 18 años, aquí en el salón de la bola roja, aquí en la Pared Largo. Y bueno, todo el mes no habíamos tenido nada de videos, no habíamos hecho nada, nos ha estado tranquilo el jale, pero bueno, en esta ocasión traemos un equipo de gama bonita. Estamos estrenando un par de Black Widow más, traemos equipo activo, y pues ya nos conoces que estamos calidad y experiencia. Ese arredito se va a ver muy padrote para la noche, así que pues, además de decirlo, calidad y experiencia de su alcance, ya nos conocen, DJ Berti, 775707, 5936, desde A.P.M. Hidalgo, más es que en la cámara que estuvo Chequiz, ahorita traemos más escenas, y vamos a la escena en vivo, a ver qué sale, si aquí está el otro, vamos, ahí estamos. Y creo que señor Raza que estamos por acá, en la fiesta. La gente bailando al cien, mira, aquí echándole ganas a DJ Berti y Sonido Fugo. Ya estamos casi finalizando la fiesta, a ver Chequiz, un panío para allá, la gente, cómo baila, cómo están, cómo están, las iluminaciones, y demás, es que, pues ya lo saben, DJ Berti y Sonido Fugo en cadena. Esta noche, para toda la gente bonita que le gusta de la buena música, que le gusta de nosotros, ya sabes, contrataciones, 77, 57, 07, 5936. Aquí nos invitó la prima Mayla y la prima Brenda, ahí vamos a poner una foto y presentaciones también para Brian en este 18 aniversario. DJ Berti y Sonido Fugo presente en los mejores eventos. Nos vemos amigos, saludos a mis amigos del mundo, y a todos los canales de YouTube, Sonideros y DJ. Estamos en contacto, saludos Chequiz, hasta la próxima, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!